Gracias, saludo para el alcalde del distrito de Chile, para el alcalde de la provincia de Patás, para el gobernador regional de la libertad, que hoy nos acompaña en este evento tan importante. Yo he venido acompañado de la ministra de Agricultura, la ministra de la Mujer y el viceministro de Transportes y Comunicaciones, en representación del Ejecutivo, en representación del Gobierno, como una muestra que los problemas se solucionan trabajando en equipo. He escuchado con atención los pedidos de su alcalde, y son los pedidos que escucho cuando voy por todas las regiones del Perú, y son pedidos plenamente justificados. ¿Cómo vamos a pensar en desarrollo en el país si no tenemos colegios, si no tenemos hospitales, si no tenemos carreteras? ¿Cómo vamos a pensar en desarrollo? Y eso vamos a trabajar. Gracias, muchas gracias. Y la forma de retribuir ese respaldo de ustedes es con trabajo, con dedicación, con responsabilidad, con honestidad en todo lo que hagamos. Y tenemos que lograr que Chile se conecte con las zonas de consumo. Yo he venido desde Santiago de Chaya, recorriendo un hermoso paisaje. He llegado a Chile y veo su enorme potencial de producción agropecuaria, enorme potencial. Y sin embargo, tenemos que lograr mejorar la productividad. Pero cuando mejoramos esta productividad, ¿a quién le vendemos? Si estamos tan lejos de Trujillo, por ejemplo. Si tenemos una carretera que nos lleva más de 15 horas para ir hasta Trujillo, con dificultades, y si llevamos carga, y si llevamos fruta en buena calidad, ya llega en estado no adecuado para la venta. Y entonces tenemos que mejorar las carreteras. Hasta Guamachuco de Trujillo la carretera está bien, pero tenemos que trabajar de Guamachuco todo este corredor, todo este corredor que viene hasta aquí, hasta Chile, que va y conecta la Sierra de la Libertad con la Sierra de Anga. Y podamos sacar todo un cinturón que incluso después estamos trabajando para que llegue nuevamente a la costa a través de la carretera que sale hasta Chimbote. Entonces, esos son los ejes viales, esos son los corredores logísticos que estamos trabajando. Y entonces así vamos a trabajar de manera conjunta la producción agrícola, pero con la conexión hacia los centros poblados que consuman los productos. Pero para eso necesitamos una población que esté bien alimentada, que esté bien educada, que esté cuidada en su salud. Por eso es necesario, como decía un letreo por allá, tenemos que terminar el colegio que está en construcción. Y estamos coordinando con el gobernador para de una vez asignarle los recursos necesarios y terminar el colegio. ¡Aplausos! Y tenemos también que preocuparnos de la salud. Tenemos que, en función de la población del área que atiende el distrito de Chile, tenemos que construir este hospital, este establecimiento de salud, para que pueda atender las necesidades de toda la población. Pero para ello yo tengo que trabajar de la mano con el alcalde, con el gobernador y con la ministra de salud. Porque ustedes hacen el estudio y nosotros lo financiamos dándole el presupuesto. Entonces, está asegurado. Hacen el estudio y nosotros lo encargamos en financiamiento. ¡Aplausos! 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 Y entonces así vamos a lograr el desarrollo que todos queremos. Así vamos a lograr que realmente se mejore el nivel de vida. Y por eso es que en una fecha tan importante, que es el 24 de junio, estamos aquí con ustedes. Y al estar aquí con ustedes, yo siento que estoy con todas las mujeres y los hombres del campo del Perú. Ustedes son una muestra representativa de ello. Y en una oportunidad tan interesante e importante, que es en este evento de donde le estamos dando sus títulos de propiedad. 2.527 títulos que estamos entregando. ¿Y por qué es importante? ¡Aplausos! Uno puede decir, pero si yo ya era dueño de la tierra, ¿qué me cambia el título? Te cambia todo, porque era solamente posesionario. Tú no podías, usted señora, a la señora perpetua, a don Máximo que ha estado aquí, que ha dicho que hace 50 años, esperaba el título, 50 años, que no se preocupaban de los agricultores, de los campesinos, 50 años. Y entonces a don Máximo, yo le digo, es diferente ocupar el terreno como un posesionario y tener un documento que te da todo el respaldo de la ley, todo el respaldo del Estado, porque está incluso registro público. Con ello, ¿qué logras? Al tener la seguridad de tu propiedad, ya puedes invertir y buscar financiamiento. Porque si uno necesita invertir y vas a alguien, a una entidad financiera, lo primero que te pide, título de propiedad. No, pero es mi terreno, demuéstralo. Ahora ya tienen cómo demostrarlo. Es fundamental tener el título de propiedad. Pero no solamente con el banco. Muchas veces el Ministerio de Agricultura hace programas de apoyo a los agricultores. Y entonces, para atender la demanda, ¿qué pide? Asóciense. Y júntense y traigan sus títulos de propiedad. No, no tengo, no se puede. Entonces, el Ministerio de Agricultura a veces quiere apoyarlo, tampoco puede. Incluso, cadenas productivas. Muchas veces yo produzco palta, pero no la puedo exportar porque soy chiquito, soy pequeño. Y entonces yo me asocio con una empresa más grande, de las que están, el Trujillo, para exportar la palta. Y entonces, para ser parte de esa cadena productiva. Entonces, el otro empresario te va a decir, sí. Entonces, tráeme el título para que me garantice de que sí. No, no tengo título. O sea, tantas cosas que limitan. O incluso, cuando uno ya es adulto y quiere dejar la herencia para sus hijos, para sus hijas. Esta es mi tierra, la que me ha servido para darte la alimentación, la educación. Muy bien. ¿Cómo le doy la herencia? No puedo, no tengo título. Hay problemas con el vecino. Los linderos, ¿hasta dónde es? Ahora ya lo tienen ustedes ahí con un plano perimétrico, topográfico, claro, que determina su propiedad. Se dan cuenta cuánto mejora su gestión de su tierra con el título. Mejora mucho. Y eso es lo importante. Y entonces, si es tan importante, ¿por qué el Estado se ha demorado 50 años en dar título? Y además, en un esfuerzo del gobierno, gobierno regional, gobierno nacional, es gratuito, no te cuesta. Sí, hace el plano. No, todo es por cuenta del gobierno. Pero lo que yo le estoy pidiendo al gobernador, porque este es un trabajo conjunto, me dice que él necesita cuatro años para hacer la meta para toda la región de la libertad. ¿Por qué? Porque no tiene mucha gente para hacer este trabajo. Un equipo se demora cuatro años. Entonces yo le digo, mejore su equipo y multiplícalo por cuatro. Para en vez de hacer este trabajo en cuatro años, que lo haga en un año. En un año. Y tiene todo el apoyo y respaldo a nosotros. No quiero que siga pasando el tiempo, y si bien ahora ustedes han sido beneficiados, no quiero que otros agricultores y campesinos tengan que seguir esperando. Entonces, de eso se trata. Entonces, eso es pensar en la gente, como lo hace este gobierno. Este gobierno piensa en la gente. Y por eso yo le he pedido a la ministra que me dé un enfoque diferente a la agricultura. Un enfoque que piensen ustedes. Es un trabajo difícil, complejo. Pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Porque lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años en el Perú, en los últimos 20 años, es que la agricultura ha progresado, pero la agricultura de exportación. Aquí mismo hay ejemplos en la libertad. Tenemos en la costa, tenemos 30 mil hectáreas que se han incorporado a la agricultura y que generan muchos ingresos para el Perú, por la venta que hace el extranjero estos productos para los empresarios. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero nos hemos olvidado de ustedes. El Estado se ha olvidado de respaldar al pequeño agricultor, al que se encarga de producir los alimentos que van a las casas, a los hogares. Porque los alimentos de los exportadores son importantes, pero no van a las mesas de los hogares, porque van a la exportación. Esos son importantes porque nos dan recursos al país. Pero queremos buscar un equilibrio para que también se genere un progreso en los agricultores pequeños. Que les falta el agua, que no hay represa, como ha dicho. Que falta el canal de regadío, que falta la semilla, que falta la asistencia técnica, que falta la carretera para que llegue a la población donde va a consumir. Eso tenemos que hacerlo. Es más difícil, pero lo vamos a hacer. Y es el compromiso que asumimos hoy, 24 de junio, Día del Campesino. Por eso es que a través del Ministerio de Agricultura hemos planteado al Congreso de la República una propuesta donde modificamos en parte el Ministerio de Agricultura para que nos permita brindar una mejor atención a los pequeños agricultores. queremos realmente dedicarnos a los peruanos que están olvidados, a los que no han sido atendidos, a los que han pasado décadas y el Estado no se ha acordado de ellos. Ahora queremos cambiar ellos. Pero para lograrlo requerimos presupuesto. Y es fundamental, como dice el señor, ahí veo que es de educación, es fundamental que luchemos contra la corrupción. Aquí estamos con dos alcaldes, el distrital y el provincial. Estamos con un gobernador. Estamos con tres ministerios de transporte, de mujer, de agricultura. Todos tenemos proyectos. En cada una de las instituciones que están aquí presentes. Si somos honestos, si somos transparentes, si combatimos la corrupción, tengan la seguridad, que nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Se ha calculado, se ha calculado que en corrupción se pierde al año 10 mil millones de soles. ¿Cuántas represas, cuántos canales, cuántos hospitales, cuántos colegios podríamos hacer con ellos? Tenemos que combatir la corrupción. No solamente porque es una obligación moral, sino porque requerimos el dinero que se va a los bolsillos particulares para hacer estas obras. Ustedes tienen que ayudar a las autoridades a fiscalizar para que el dinero se gaste bien. Con ello vamos a lograr el cambio que estamos esperando. Y con ello vamos a hacer el Perú que todos esperamos. ¡Misarra! ¡Amigos! 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 Que recibo hoy de los campesinos, yo quisiera que también ustedes me acompañen con tres vivas. ¡Que viva el campesino del Perú! ¡Misarra! ¡Que viva Chilea! ¡Misarra! ¡Que viva el Perú! ¡Misarra! ¡Misarra! ¡Muchas gracias! Gobierno del Perú. El Perú primero.